Un año más estamos aquí en Le Cocton Bleu, en la Universidad Francisco de Vitoria, realizando uno de los cursos de verano que impulsa Gastroactitude. Y lo que más me gusta personalmente de estos cursos, que vamos por el tercero, este año es el que está dedicado, ha estado dedicado al mar, cocinando el mar, es que ponemos en contacto a todos los sectores implicados en la gastronomía, desde la escuela, la universidad, el ámbito científico, las empresas, los productores, los cocineros. Entonces, este trabajo de ir creando un tejido de conocimiento que nos sirve también para compartir, creo que es lo más importante que sucede en estos cursos de verano. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad maravillosa que nos brindó la empresa Valfegó, de hacer un ronqueo de atún aquí en la escuela, que fue ayer y fue realmente espectacular, atún que luego probamos. Hoy tenemos una demostración de cocina con latas, porque España es el gran productor, uno de los grandes productores mundiales de conservas de pescado. Hemos tenido demostraciones con algas, hablando de la sal, de los pescados de acuicultura, en fin, de las ostras, del avalón. Hemos pasado un poco revista a todo ese universo marino que al final nos llega a la mesa. Y bueno, yo mi sensación es súper positiva, realmente estoy muy contenta y creo que los alumnos también, que nos hemos divertido mucho y lo hemos pasado muy bien.